Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar haciendo otro personaje de la caricatura de Bob Esponja y ese es Don Cangrejo. A petición de ustedes habían estado pidiendo que querían ver a Don Cangrejo así que vamos a comenzar. Espero que les guste. Don Cangrejo 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 Si quieren ver a Arenita, a Plantum o a... ¿Quién era el otro? Patricio, Patricio. Ese ya lo hicimos hace años, pero no sé si lo quieren ver otra vez. Así que nos harían falta tres personajes más. Y si no quieren ver más personajes de Boba Esponja, pues díganme de qué otra serie quieren que hagamos personajes. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.